Bueno, como cada año, nosotros en esta época, fin de año, apuntamos a ir preparándonos para armarles algo que le llamamos bolsón navideño, pero cada vez tiene menos de navideño. Pero bueno, lleva el pan dulce, algún turrón, garrapiñada, y apuntamos siempre a la generosidad de la gente en este último mes prácticamente que nos queda, que el tercer domingo de cada mes que hacemos la conecta en cada misa del alimento no precedero, apuntar a que vayan ese tipo de producto, enlatados, algún budín, alguna bolsita de garrapiñada, sabemos que los costos se fueron muy muy altos y es entendible. El arroz, porque a veces la ensalada de arroz con mayonesa también viene bien, la lata de arveja, la lata de atún ya la borramos de la lista, el año pasado todavía fue, así que bueno, apuntar esas cosas que cada uno sabemos que son necesarias, como para darle un bolsón un poquito más abultado. Nosotros mensualmente entregamos únicamente a 45, 60 familias, perdón, 45 en un barrio y 15 en el otro. El bolsón de alimentos que cuenta con 5 o 6 productos básicos, la hierba, el azúcar, el aceite y algún fideo, tomate. Pero para fin de año se lo damos a todos, a los 80, 90 familias que pasan. Entonces, bueno, siempre se nos aumenta la cantidad de alimentos para comprar y bueno, hoy sabemos lo que sale, el otro día averiguamos por la latita de atún para ver si no la sacábamos este año, pero son 50.000 pesos para ponerle una latita de atún. Entonces creemos que se puede reemplazar por otro alimento que a lo mejor se les puede poner más cantidad y a ellos les va a ser más beneficioso. Así que... 50.000 pesos. 50.000 pesos la semana pasada. La semana pasada. La semana pasada. Así que bueno. Mari, qué lástima que tuvimos este fin de semana pasado la entrega, que la gente pudo haber aportado algo, nos está quedando un solo fin de semana en diciembre. Fue fin de semana largo, sé que no entró mucha mercadería como los otros, a lo mejor mucha gente que no estuvo lo va a llevar este fin de semana y si no, puede llevarlo el fin de semana. O puede acercarlo si tiene voluntad. Acercarlo, sí, o a la barroquia, horarios de la secretaría, ahí claro, ella tiene buena predisposición y lo guarda, o acercarlo a cualquier integrante de Cáritas. La verdad que nosotros eso suma, estamos todavía, no lo pudimos definir con el padre, pero segundariamente este año va a volver a funcionar, que cuando se arma el arbolito están los cartelitos de productos que cada uno que asiste a las misas se lleva y a la misa siguiente trae el producto del cartelito que se llevó. Que eso también ayuda porque nos da la tranquilidad de que todo lo que se sume va a engordar ese bolsoncito de Navidad. Y nosotros durante las vacaciones, con la única actividad que seguimos, es con la entrega de la leche y del bolsón a las familias estas que te digo que son todos los meses.